¿Cómo te digo que aquella flor que era ese amor se maestró? Que el pájaro de sueños que tuvimos ya voló Que el vino estimulante del deseo se acabó ¿Cómo te diré que ya mis ojos se cansaron de llorar? Que ya mis brazos se durmieron de espera Crucificando la agonía de tu adiós De tu tal vez, de tu quizás ¿Cómo te diré que ya no hay leña en el árbol de la fe? Que la mortaja del recuerdo me provee Que ya la tumba del pasado me acose Ay, ¿cómo te diré que aquel amor que había no perdí? ¿Cómo te diré que ya no quiero más saber de ti? ¿Cómo te diré que ya no hay leña en el árbol de la fe? Que ya no hay leña en el árbol de la fe? Que ya no hay leña en el árbol de la fe? Que ya no hay leña en el árbol de la fe? Y que ya, que ya no quiero más saber de ti